Hola Lucas, ¿cómo estás? Hola, ¿todo bien? Bien, gracias. ¿Tú? Aquí, con una noticia mea curiosa. Dime. Mala noticia, en verdad. ¿Qué sucede? Me quiero ir, me quiero ir de forma definitiva allá. ¿Ha sucedido algo especial? Sí, estoy para cagar allá. Estoy físicamente, me despierto con dolores. La rodilla ya no me amaba, por la rodilla me agüeoné y me reactivé una hernia que tenía hace tiempo. Me metí a esto porque quería potenciar, cumplir mi sueño, el deporte y todo. Estoy desbaratándome acá dentro y estoy todo el día pensando en el dolor y vivo pensando en que me duele y lo paso mal. Estoy al final con la cabeza en otro lado y si voy a estar así acá, prefiero no estar. Entonces yo hasta acá, yo hasta acá, yo hasta acá llevo la verdad porque ya me duele muchísimo. Pero no, en esta vez no cambio de opinión. Déjame decirte que, pues, me gustaría que lo pienses. Sí, no. Ya lo sabes. Gracias. A ti, Dios. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no voy a entrar en mi boca. No, 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 no. ¿Te sientes? No, no. Todo bien. ¿Pero por qué? ¿Cómo te voy a creer? Me metí con el fin de poder hacerlo para que más me guste en la vida, Juan. Yo estoy seguro que no voy a hacerlo nunca más, Juan. Yo pienso muy bien. ¿Qué? ¿Por eso? ¿Por qué? Ya le dije a Juan que no quiero estar acá. Estoy todo el día pensando que me duele la weá y que voy a cagar y sigo entrenando. Lo único que pienso es en la weá, entonces sí va a estar, sí va a estar. Escúchame, yo no quiero que le vayamos a mí. No, no, es esta weá, la única razón por la que no me iba antes es por ti. Desde que tengo 15 años que no me gustaba a nadie en mi vida. La única razón por la que no me había ido todavía era por ti. Porque me encantaba hablar contigo, me encantaba hablar contigo. Me encantaba. Pero ya fue mucho ya, estoy pasando un golpe. Me hiciste súper feliz acá, ¿verdad? Me hiciste sentir igual que no había sentido hace 20... Tal vez nunca me... Así que... Se me arrastra mucho. Me agarro un cariño de puta madre. No quería tanto a una mujer que no fuera a mi mamá. No sé si alguna vez lo hice. Pero ahí nunca había compartido más de un... Dos, tres días seguido con otra mujer. De verdad, sentí un bravo hasta abrigo, ¿sabes? Siempre lo mejor de recuerdo. De verdad. No tengo nada malo que decir. Nunca lo voy a tener independiente del agua que pase. Seguramente el agua que va a ir. Para mí, viví en los siete. Y lo fuiste desde el día uno, así que... Muchas gracias. Atención, por favor. Lucas, al confesionario. ¡Auch! Espaldado, güey. ¿Y el guatero no te lo pusiste? Sí, sí. Hola, Lucas. ¿Cómo estás? Hola. Todo bien, ¿no? Te he convocado para atender tu pedido de abandonar la casa. ¿Mantienes la decisión de irte? Sí. Bueno, es tu opción. ¿Es irreversible? Sí. Igualmente, me gustaría escuchar cuáles son tus razones. Me metí aquí y con una meta, ¿no es cierto? Que quería aprovechar esta oportunidad para enfocarla, a poder dedicarme a lo que más me gusta, que es lo que vengo haciendo desde los 14 años. He sacrificado toda mi vida para vivir del deporte. Y me lesioné, entré como con un indicio de hernia que traté a su medida, pero aquí, bueno, al perder mucha masa muscular y al tener poco sueño, poca comida, estrés, me lesioné el ligamento de la rodilla y compensando el entrenamiento me hice cagar la espalda baja y aguantando básicamente me despierto y lo único que pienso es en que me duele, en que lo estoy pasando mal, en que no voy a poder hacer nunca más. Y al final me altera todo, estoy irritable o lo único que pienso es que qué voy a hacer afuera con la espalda, que si es que me voy a tener que operar, si es que no. No sé, estoy mal con la cuestión. Me duele muchísimo. O sea, ahora con los remedios se me pasa, con esto amarrado se me pasa, pero me lo saco y es un dolor muy alto y como soy porfiado, me lo aprieto más y trato de entrenar igual lo que puedo ahí con dolor. Y al final es un círculo vicioso que termina pésimo. Entonces, siento que ya no. Lamento mucho que te sientas mal, pero es absolutamente entendible el motivo y por lo mismo te deseo una recuperación total. Vale, muchas gracias. Adiós. Hasta luego. Ahí están las razones de Lucas. Muy conmovedor, creo yo, un momento en que se lo comunica Fran. Ella es la única que sabe dentro de la casa. El resto de los jugadores no lo sabe. Dentro de muy poco vamos a entrar a la casa para que él se lo cuente a sus compañeros porque llega el momento de que tiene que partir y dejar la casa de gran hermano. No es lo ideal para nosotros. Para nosotros todos los jugadores son tremendamente importantes y no nos gusta que se vayan, pero por supuesto que sus razones son respetables. Él ya había renunciado en otra oportunidad. No había ratificado su renuncia en esa oportunidad, pero esta vez sí se cumplió el protocolo y nosotros se lo vamos a respetar.